3, 2, 3, 2, 1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vamos a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Ya es oficial, Ilkay Gundogan vuelve a su ex-equipo el Manchester City Como hemos dicho ayer, el centro-alarmista alemán ha ayudado al Barcelona Gran gesto hacia el club, ayudando muchísimo con el tema del fair play Ya que perdonó prácticamente unos 20 millones de euros al club Con su marcha renunciando a su salario super alto Esta es la noticia positiva, la buena Ahora viene la mala Vito Roque se va cedido un año al Betis sin opción de compra El jugador ha querido naturalmente putear al Barça, por hablar claro Como el Barça le ha puteado, pues el jugador ha devuelto la putada al club Como sabemos, el Sporting de Lisboa, pues quiso pagar 35 millones de euros Que hubiera sido una puta hostia Pero el jugador ha querido fastidiar al Barça Y se fue al Betis cedido Sin opción de compra No beneficia para nada en el tema del fair play Porque el jugador no estaba inscrito en la liga Y el Betis se lleva un pedazo de delantero totalmente gratis Un fichaje gratis para el Betis Es decir, hemos fichado a un jugador por 35 millones Más 30 invariables, que son 65 millones de euros Para regalárselo al Betis Para regalárselo al Betis Gratis Y además Sin beneficiar el tema del fair play Porque no estaba inscrito en la liga ¿Qué cojones está haciendo el puñetero Deco? Vamos a ver ¿Por qué no se va a la puta calle? ¿Por qué sigue en el Barça? Con esta gestión Es que Laporta tiene que dar la cara Laporta tiene que convocar una rueda de prensa Es la peor operación en la historia del Barça Esto supera a Coutinho Y a Dembélé ¿Por qué cojones el Betis Va a llevar a Vitor Roque gratis? Solamente pagándole la ficha Y encima no va a beneficiar para nada El tema del fair play Esto ya está los putos huevos de Deco este El inútil este Vamos mejor con la última hora de Rafael Leao Esto es lo que han dicho ayer Del crack portugués En el programa del Salsero Nacional Vamos a por ello ¿Le ha oído al Barça? Salvo Es otra historia Otra historia Le voy a decir Tebas estaba luchando por todos los medios Para hacer un gran Barça ¿Quién? Tebas, tebas Le interesa un gran Barça Para la liga No me damos un sumo Yo sé No, no, no me damos un sumo A ver Le interesa Vete Diego Vamos, venga Diego ¿Qué tal? Diego A ver, Pacullo Dice como que Leao En fin, es como si fuese un jugador De tercera casi No, no, no lo he dicho He dicho que este año La temporada pasada Ha sido la temporada De su consegración Hasta la temporada pasada Ha tenido luces y sombras Hace dos años Fue elegido el mejor jugador De la liga italiana Cuando gana el Milan La liga Pero ha sido un jugador regular en Italia No, es que lo que le falta Lo que le falta a Leao Desde mi punto de vista Tiene unas condiciones magníficas Tiene un uno contra uno Muy bueno Un cambio de ritmo Que recuerda a ese tipo de futbolista Que está buscando el Barça Cuando se hablaba de Nico William Cuando se hablaba de Luis Díaz Está dentro de las características Que tiene Rafael Leao El único pero que yo le pongo Y creo que por eso Todavía no ha crecido más todavía Es la fortaleza mental Es un futbolista Que cuando tiene el partido Es imparable Imparable Pero es cierto que Tiene partidos En los que no le salen las cosas Y se ofusca No tiene esa mentalidad De decir Lo voy a volver a intentar No me ha salido Lo voy a volver a intentar Pero Estamos hablando de un futbolista Que tiene 25 años Ahora su vida personal Está cambiando Y él Va a ser padre de gemelos Lo anunció él el otro día Y dice que eso también Le va a servir Como para ser Una persona más centrada Y estar más enfocado Sin dormir 6 meses Sin dormir 6 meses Bueno Pero Él mismo ha dicho Que eso es algo Y llora uno Y luego llora uno 6 meses lo dirás tú 6 meses Yo lo descartaba mañana Con uno No, no Es que era con uno 6 meses Ahora que son dos Son gemelos Es un año Yo lo descartaba mañana Con la primera temporada Del Barça No contemos con él Claro, claro Porque va a estar el hombre Agotado Sí, Diego Perdona Fuera de eso Es un futbolista Con unas condiciones Muy, muy buenas Y además No solo tiene gol Sino que también Tiene mucha capacidad De asociarse con sus compañeros Porque es un futbolista Que desde que está en el Milan Siempre acaba la temporada Con 12, 13, 14, 15 goles Pero es que además da 13, 14, 15 asistencias Entonces es un futbolista Muy completo En ambos sentidos De doble, ¿no? De doble el número Se diría en el balonceto ¿Por qué el Milan Si es tan bueno Y tan fundamental Y viene de ser MVP Tiene intención de venderle? Porque necesita el dinero El Milan Le renueva el año pasado Tiene una cláusula Según publicó la gacheta Tiene una cláusula De 175 millones de euros Pero Que se activa Solo en julio El 15 de julio Hasta el 15 de julio Está activa A partir de ahí Ya no tiene esa cláusula Hay que negociar con el club Pero hay que negociar Con el Milan Ha negociado Perdona Ha negociado con Arabia Ha rechazado el Milan Una oferta de 70 millones Más bonos Que se puede llegar Que dicen sobre los 90 O sea, Arabia ofrecía 70 Y al Barça le piden 100 No, bueno 70 más bonos Bueno, ya, ya Pero bueno Que son de estos bonos Por jugar un partido Ya más de 20 Me imagino Es que sería ¿Por qué le quieren...? El proyecto del Milan Ha cambiado ahora Tiene un nuevo Fondo de Inversión americano Y hay que ver un poco Hacia dónde va Porque lleva dos años Atascado El Barça le está negociando Con el fondo americano Entiendo yo, ¿no? José Álvarez El Barça negocia Con los dueños Que están en Estados Unidos Sí Eso es A mí me dicen Que el perfil De los dueños Ha cambiado mucho Josep Que ahora es un club También vendedor Es como una empresa Y claro Y a quien se dirigen Es a fondo estadounidense Hay algo que José Félix Dice Arabia En estos casos También hay que tener en cuenta La voluntad del jugador Que no se quiere en Arabia Con 25 años Y repito Que su agente es Jorge Méndez Jorge Méndez Jorge, Jorge Méndez Jorge, Jorge Méndez Es su agente Y Jorge Méndez Va de la mano De la porta De la porta En esta negociación Es que hay más gente Aparte de Jorge Méndez En el futuro O sea En las decisiones De Yo te digo Que hay más gente Aparte de Jorge Méndez Y con más peso Que Jorge Méndez Jorge Méndez La está conduciendo Durante Jorge Méndez Que él puede conseguir Llevar al Barça Sería eso Lo que Dedo Él puede hacer Posible operación Es algo que surge Josep Es algo que surge En los últimos días Porque estaban explorando opciones Como digo Tienen la de Chiesa Asegurada Por si no sale esta Que se produce Una conversación Importante Y el Barça Y la porta Dice Oye Hay que ir a por todas Porque hay que competir Al Madrid Como decía Paco Bullo Hay que competir por todo Y este es el nombre Que me gusta Y este es el jugador Que me gusta Entonces Josep Decide eso Se habla con Jorge Méndez El factible no Lo pone en contacto Con el Milan Y a partir de ahí Comienza una negociación Yo no estoy diciendo Que Leao vaya a ser Jugador del Barça Yo estoy diciendo Que el Barça Está en contacto Con el Milan Que la predisposición De Leao Es ir al Barça Y que están En fase inicial Inicial Y que el Barça Se ve capaz Esto no significa Que gana el Barça Iniciando Una operación imposible Viniendo De donde viene Digo Para la imagen De la porta Que gana la porta Vendiendo humo Que dice Paco Bullo Vendiendo humo En una operación De este tipo Que gana la porta Si no puede hacerlo De verdad La puerta No puede creer Que la puerta Quiera vender No tengas ninguna duda Que si los José lo cuenta Es que la porta Está convencido Y que la porta Cree firmemente Que lo pueda Si la porta Lo cree Cuidado Porque Méndez Le habrá dicho Oye es un problema De pagos Hacemos Escalamos los pagos Pero la fórmula Se puede encontrar Con lo cual Y la opinión Yo te digo La opinión De Rafael Leao Con lo que te has Rafael Leao Y si le ha dicho A su representante Es leal Barça Quiero Quiero Barça Quiero Barça Cuidado Lo que Nico Williams Nunca hizo Entonces el humo En vez de blanco Se puede Pero mira Pero mira Lobo Kim El humo El Barça Está en una situación De descrédito Que se ha ganado Él solo Al final Oye Los problemas Que tú hayas tenido Con Nico Williams O los que no hayas tenido No le interesan A nadie Es decir Tú has quedado Socialmente Y desde el punto de vista Institucional Como un equipo Señalado Sospechoso A la hora De poder llevar A cabo Una operación Que en otros Momentos Y en otras circunstancias Seguramente el Barça No habría tenido Ningún problema En efectuar Institucionalmente Si yo ahora voy a por Leao Y por lo que sea Yo no ficho a Leao O sea El Barça no puede O sea No puede ir ni a la esquina Es que Es que tendría que meterse La culpa eternamente O sea El desgaste de Nico Williams Y ahora con Leao No vas pa'lante Yo te digo Si al final Ficha a Leao Vamos Va a pagar Lo que no está escrito Lo que no está escrito Y lo que no Y lo que no tiene Ninguna lógica No digo que no se puede hacer No tiene ninguna lógica Que tú Vayas a por Leao Después de haberte Gastado 60 millones En Dani Olmo Porque la posición De Dani Olmo Si ahora te vas a gastar Mucho dinero En Leao La posición de Dani Olmo La puedes cubrir Que tienes a Fermín Que vas a recuperar A Gaby Ahí puedes manejarte Y si vas a por Leao Esa operación Macho Te exige Un gasto económico Que no pasa por gastarte 60 en Dani Olmo Ya sé que la masa salarial Es una cosa Y el traspaso es otra O sea Hay que hacer mejor Las cosas Hay que hacer mejor Las cosas Es que no paro de alucinar La caverna lleva razón Con este último Lo que han dicho Del fichaje De Dani Olmo Es que lleva razón Porque el Barça Gastó 65 millones En Dani Olmo Una posición Más que cubierta Con tres jugadores Gundogan Puede jugar ahí Pedri Puede jugar ahí Y Fermín López Que la está rompiendo Puede jugar ahí Mientras que lo que urge Es un extremo izquierdo Vamos con el temazo principal Última hora Rafael Leao Acaba de confirmar El mayor bombazo En la historia del Barça Una fonte deportiva Muy importante Acaba de asegurar Que el crack portugués No solamente Está loco Por jugar en el Barça Esta temporada Sino que está dispuesto A rebajar Su salario Para cumplir su sueño Y jugar en el Barcelona Con a las órdenes De Hansi Flick La misma fuente afirma Que la operación Encabezada Por nuestro Precisa En Laporta Y un superagente portugués Jorge Méndez Podría cerrarse En esta misma semana Es decir Que Rafael Leao Podría ser Nuevo flamante Fichaje del Barça Antes del próximo domingo Estaremos atentos A los acontecimientos Esta ha sido Una grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Fuerza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Adiós Próximo vídeo Próximo vídeo Próximo vídeo